Suscribite Plusquambelium Canal de Geopolítica y Temos Militares Hola, bienvenidos a Plusquambelium. Desde hace algunas semanas, ante la incorporación por parte de la Fuerza Aérea Argentina de los F-16 AM y BM, se ha venido especulando sobre la posible baja de los A-4AR. Por ello, hoy analizaremos qué es lo que ocurrirá con ellos. Para comenzar nuestro análisis, debo recurrir al proyecto 7600, elaborado por la Real Fuerza Aérea de Noruega, para la elección del futuro caza que sustituiría a los F-16 noruegos, del que ya les hablé en otro video. Les dejaré un enlace en la descripción para quienes quieran verlo. ¿Por qué lo mencionó? Pues en este informe se hacía referencia a que debido a experiencias previas, estaba demostrado que un periodo de introducción de los nuevos aviones y eliminación gradual de las antiguas aeronaves de 5 años era un tiempo razonable, puesto que si este periodo se extendiese, se gastaría demasiado dinero en el material que se iría eliminando. Pues si bien la incorporación de los F-16 MLU por parte de la Fuerza Aérea Argentina insumirá un plazo de 5 años, lo cierto es que los F-16 no vienen a sustituir a los A-4AR, sino a los Mirage y a los Dagger, que en realidad ya fueron dados de baja hace varios años. Lo que nos podría indicar que su operación en paralelo sería totalmente lógica. Pero siempre hay un pero, y hay que tener en cuenta que si bien hay una cantidad importante de células en buen estado de aviones A-4AR y que disponen de un buen remanente de horas de vuelo, pues en una entrevista realizada en Pucará Defensa en el año 2023, al entonces jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Xavier Isaac, actual jefe del Estado Mayor Conjunto, hizo mención que los A-4AR tenían un potencial de 15 años más para ser operados, o sea, más allá del año 2035. Ahora teniendo en cuenta esto, si bien presentan la posibilidad de poder operar por varios años más los A-4AR, poseen el inconveniente de ser un avión customizado, o sea, hecho a las necesidades o requisitos del usuario, en este caso de la Fuerza Aérea Argentina. Y donde mejor se puede ver esta customización es en el radar del A-4AR, que si bien es un AN-APG66, este fue modificado para poder instalarlo en el A-4AM, que es la versión del A-4 Skyhawk, en la que se basó el A-4AR. Siendo el radar empleado por este último el radar AN-APG66-ARG1, una variante del AN-APG66-B2. Es de destacar que la aviónica de esta aeronave fue actualizada en Argentina, lo que permitió que el radar AN-APG66-ARG pudiese operar en todos sus modos. Ahora deberíamos tener en cuenta que los costos de mantenimiento, tanto del motor como de los sistemas electrónicos, constituyen los mayores costos en los trabajos de mantenimiento. También en un video anterior, hablé de este tema y también les voy a dejar el enlace en la descripción para que los puedan ver. El inconveniente vendría por los sistemas electrónicos que fueron hechos a medida para la Fuerza Aérea Argentina, como ya expliqué. Es en este punto donde se debería estar dificultando la adquisición de los componentes, elevando los costos de mantenimiento. Es por ello que es complicado tener una gran cantidad de estos aviones operativos. Y les recuerdo que en todo el mundo, solo la Fuerza Aérea Argentina, la Armada de Brasil y dos contratistas operan estos aviones. En cuanto a la Armada de Brasil, esta opera una reducida cantidad de A4KU Skyhawk, ex-Kubaitíes denominados AF-1, luego de que Embraer modernizara 7 unidades, 5 F-1B Monoplaza y 2 F-1CB Plaza. Uno de los aspectos más relevantes de esta modernización es que las aeronaves recibieron el radar israelí Elta System LM2032. La última aeronave modernizada fue entregada en el año 2022. En la actualidad serían 6 las unidades operativas. Con respecto a las dos empresas contratistas, una es Draken International, que en el año 2012 firmó un contrato para adquirir 8 A4K Skyhawk de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda. La compra incluyó motores y un extenso inventario de repuestos, publicaciones, equipos de soporte vital y aviónica. Y aquí debo referirme al proyecto CAHU. Sí, como parte de este proyecto, la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, a partir del año 1986, modernizó su flota de A4K y G Skyhawk. La actualización incluyó la instalación de un radar AN-APG-66NZ, el cual es una variante del APG-66, que incorpora un modo de seguimiento marítimo. Draken ha volado estos Skyhawk como parte de un contrato de defensa con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y fueron volados como aviones adversarios contra aeronaves de la Fuerza Aérea y la Marina de este país. Esta misma función también la cumplen los 13 A4N adquiridos a Israel por la empresa contratista Top Aces. Pero esta empresa canadiense ha modernizado a sus A4N, el IFR, siglas en inglés de Reglas de Vuelo por Instrumentos, el Sistema de Navegación Aérea Táctica y los asientos eyectables SCAPAC para maximizar la flexibilidad operativa y la seguridad de la tripulación aérea. Y está llevando a sus A4N a la configuración A4AAF, Advanced Aggressor Fighter, para operar con un radar AESA y un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, conocido por sus siglas en inglés como IRST. ¿A qué quiero llegar con esto? En primer lugar, como han podido observar, el A4AR es una versión customizada, por lo que no hay otro igual en el mundo. Por lo cual, los costos para la adquisición de los componentes de los sistemas electrónicos se deben haber incrementado y, en todo caso, se estarán utilizando componentes de los A4AR que se encuentran almacenados, y, si este fuera el caso, el stock no es infinito. En segundo lugar, se podrían actualizar a los A4AR con radares y sistemas nuevos, como lo hizo la empresa contratista Top Aces con sus A4N, que actualmente portan un radar AESA y un IRST, pero, si este fuera el caso, lo más lógico sería que se actualicen los F-16 con radares AESA. Tercero, a medida que se incorporen los F-16, estos requerirán un mayor porcentaje del presupuesto de la Fuerza Aérea Argentina. Y cuarto, operar dos cadenas de logísticas para dos aeronaves distintas implican un mayor costo, y este punto está relacionado con el anterior. Entonces, a la conclusión que llego, es que hasta que los F-16 AM y BM estén totalmente operativos en la Fuerza Aérea Argentina, los A4AR seguirán operando, pues el mayor peso de la seguridad recaerá en ellos. En cuanto a los F-16 AM y BM, deberían estar totalmente operativos, o sea, que asumirán por completo la defensa de los cielos argentinos en un plazo de 5 años, o sea, en torno al año 2030, por lo que creo que a partir de ese año se comenzará a hablar de la sustitución de los A4AR. En ese caso, entiendo que lo más lógico, por lo que he comentado anteriormente, sería que fueran sustituidos por más aviones F-16, entonces estaríamos ante el programa Peace Condor 2. Y teniendo en cuenta lo que comenté al principio, que un plazo de sustitución de un sistema de armas no debería superar los 5 años, pues si no se incrementarían los costos, entonces estaríamos hablando, según cuando se tome la decisión de reemplazarlos, como máximo del año 2035-2037, de ahí los 15 años a los que se refería el entonces jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Y llegado a este punto, y teniendo en cuenta que la desactivación de un sistema implica un costo, la mejor opción sería poder vender los A4AR, para poder reinvertir esos ingresos en la Fuerza Aérea Argentina. Y puedo dar el ejemplo de lo que hizo la Fuerza Aérea de Portugal, que cuando vendió parte de sus F-16 a Rumania, utilizó esos ingresos para mejorar sus F-16 restantes. Entonces podría existir la posibilidad que la Fuerza Aérea Argentina decida venderlos. En lo personal, creo que por el escaso número de unidades operativas, hablamos menos de 10 aviones A4AR. Después del año 2030, se comenzará a desprogramar este sistema de armas. Finalmente, por lo único que los A4AR pueden ser dados de baja antes de esa fecha, desde mi punto de vista, sería por un aumento en los costos de mantenimiento de estos, que no permitan la operación de los dos sistemas en paralelo, o que presenten algún problema estructural insalvable que no permitan operarlos. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el video denle un like y nos vemos en el próximo. Canal de Geopolítica y temas militares